Montserrat Pérez, avanza la mañana por supuesto y avanza también en la unidad móvil que ya se está moviendo, está en otro punto del Gran Concepción. Daniel, ¿dónde estás? Luis, estamos en este momento en el interior de la Universidad de San Sebastián en su sede de Tres Pascualas. Por una información que comenzó a circular hace algunos minutos en este lugar, se trató de un llamado anónimo que realizaron ante el GOPE por un aviso de bomba, la situación que fue completamente descartada por parte del personal del GOPE especializado en realizar este tipo de maniobras, quienes recorrieron estas instalaciones y donde ya vean ustedes cómo ha continuado la normalidad en el funcionamiento de esta casa de estudios que se nos aseguró por parte de la propia institución no fue necesario interrumpir bajo ningún punto la normalidad de las actividades que se estaban realizando ante este llamado falso que justamente dio cuenta del operativo que tuvo que realizar personal del GOPE para en el lugar descartar toda situación anómala que se pudiese haber provocado a raíz de este falso aviso de bomba que se da en el interior de esta casa de estudios. Por lo tanto, continúan entonces con normalidad todas las actividades que se tenían que realizar durante esta jornada, algo que es insólito de acuerdo a lo declarado por la propia Universidad de San Sebastián. En este lugar ellos destacaron el buen comportamiento de sus estudiantes y quedaron sorprendidos por este llamado que se hace ante el GOPE y también a sus estudiantes a cuidar, por supuesto, todo el normal funcionamiento de las actividades que se están realizando en este lugar ante algún gracioso, como denominaron ellos, que haya querido interrumpir las normales funciones que se prestan en esta jornada diarones. Por lo tanto, insistir en esto fue un falso, falso llamado de bomba que se realizó en este lugar que el personal del GOPE ya descartó, trabajó en el lugar, se retiró sin ningún elemento encontrado en esta casa de estudios y tal como usted ya lo está viendo en este momento, los estudiantes siguen trabajando con normalidad al igual que todos los funcionarios de la Universidad de San Sebastián en su sede de Concepción. Bueno, positiva noticia desde el punto de vista que no hubo emergencia. Obviamente aquí se activan todos los protocolos que corresponden, ya lo hemos conversado, es mejor pasar por Araraco que vaya a pasar alguna situación ahí de gravedad. Bueno, ahí yo creo que hay una investigación, recordemos que no corresponde el tema de estar haciendo llamados que obviamente pueden perjudicar el libre movimiento o generar toda esta incertidumbre, pero bueno, insistimos, mejor pasar por Araraco que por cualquier otra cosa. Gracias, Daniel. Oye, a propósito, está cambiada la universidad, yo estuve ahí, veía imágenes ahí. A veces que yo voy fiel la semana pasada. Sí, completamente cambiada. Bonita, sí, súper bonita. Sí, es bonita, bonita. Y en el pleno centro de Concepción también, al lado de la Laguna, las Tres Pascualas. Vamos a ver qué va a pasar ahí. Sí, fome de repente estos llamados porque uno que es súper peligroso, hay recursos también de por medio y todo, pero bueno, lo bueno sí es que el personal especializado llega rápidamente.